En MP3 Creando perfección En la industria de la piratería Producción Shark No le da entonces me llama y voy Pide que le haga de to, to, to Mientras yo me pico otro co, 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 co Y arranco el toque rock Mientras fuma en el baile la rompe Le doy un beso pa' que ella se monte Sin saber por qué no tiene compes Eh, dos de Tetrabrick Por la raja de tu falda Yo tuve un piñazo con un sea panda Por la raja de tu falda Yo tuve un piñazo con un sea panda En MP3. Nah, de locos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!